Vamos a leer del capítulo 8 del libro de Romanos Vamos a ver una parte y ahorita les voy a explicar el por qué el giro a mi predicación en esta mañana Vamos a leer del capítulo 8 de Romanos, si usted no trae una Biblia, necesita una y al final ahí hay Le podemos prestar una, puede hacer uso de ella Vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 28 A esta predicación le puse el tema, el título, un aspecto bíblico del sufrimiento Yo sé que todos tenemos en algún momento alguna inquietud, dudas sobre por qué la gente sufre Y el día de hoy voy a tratar de cubrir hasta donde el Espíritu Santo me permita hacerlo Darles alguna razón bíblica de por qué la gente sufre Vamos a leer primero, oramos y después continuamos Dice el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno ve, a qué esperarlo Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Padre, el día de hoy Nos acercamos Con una reverencia Al escuchar tu palabra poderosa Dios Esta palabra que por tu Espíritu Santo Nos ha sido dada y revelada Y una vez más venimos a decirte Que estamos muy necesitados De que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir Esto que acabamos de leer Señor Y las partes que estaremos viendo esta mañana Padre, ayúdanos Que las inquietudes Las dificultades Padre, aún los corajes y resentimientos Que alguien pueda tener contra ti Señor El día de hoy Puedan ser Aclarados Te pedimos Padre Por cualquier persona que en su corazón Albergue Dolor Decepción Desánimo De ti Ayúdanos Espíritu Santo Ya que tú eres el creador Y nosotros Somos Los vasos De barro Y no puede el barro Decirle a su creador Por qué haces esto así O por qué haces eso así Ayúdanos Padre En el nombre de Jesús Amén Yo creo que todos ustedes saben que Esta semana pasada Nuestro hermano Carlos Chou Partió a la presencia del Señor Y a pesar de como hemos comentado En varias ocasiones Sabemos que está con el Señor Su esposa lo sabe Sus hijas lo saben Sus hermanos lo saben Nosotros lo sabemos Sin embargo no deja eso de ser Una partida Que nos duele Señor Jesucristo lloró Ante la tumba de Lázaro Y los hermanos cuando Estaban orando con Pablo Porque ya no iban a ver más su rostro Dice que se echaron sobre su cuello A llorar De una manera significativa Dice ahí que con gran llanto La palabra de Dios En varias partes de la Escritura Nos habla acerca de que El dolor es parte Del corazón de Dios El cual es uno de los atributos Que Él nos ha permitido tener Dios nos ha hecho parte Y nos ha creado A su imagen y semejanza Y nos permite experimentar Este tipo de sentimientos Que son de lo más normal Y no únicamente normal Son buenos Y esta congregación Aunque yo sé que no es Necesariamente apropiado Decirlo de esta manera Batallo Batallo con encontrar Las palabras adecuadas Esta congregación Ha sufrido una gran pérdida Una pérdida seria Por un hombre Que de una manera diligente Se entregó a servir a Dios Desde que yo lo conocí Y vimos Muchos de nosotros Cómo amaba a Dios Cómo alababa a Dios El día que estuvimos aquí Haciendo honor en su memoria Les decía que El capítulo 4 El Evangelio de Juan Donde dice Dios busca verdaderos adoradores Que le adoran en espíritu Y en verdad Les decía yo Que en él encontró uno Si Dios los busca Dios en él encontró uno Y era glorioso Precisamente ver Cómo lo Alababa Cómo adoraba a Dios Pero nosotros Que estamos aquí Viendo y procesando Su partida Buscando cómo continuamos Consolando y bendiciendo A su familia Lo cual les pido Que hagamos Y quiero Para los que no estuvieron aquí El viernes Yo quiero Una vez más Como lo comunicó Jaime Darles las gracias A todas las personas Que se apuntaron A llevar comidas Que estuvieron orando Que estuvieron en ayuno Que estuvieron texteando Que estuvieron revisando Los correos Que Jaime mandaba Yo les quiero dar las gracias Porque es el hermano de Jaime Es nuestro amigo Y este Y eso es algo importante Para nosotros Sin embargo El Señor Lo llamó El Señor Dice su palabra Que Él ha puesto Una línea Ha puesto una línea En la vida de todos Y cada uno de nosotros Y creo yo Que desafortunadamente Por el hecho De que hay Una serie de doctrinas Terribles El día de hoy En el mundo evangélico Doctrinas malignas Digo yo Doctrinas como la De la prosperidad Y la confesión positiva Y una serie de doctrinas Que te enseñan A que tú solamente confieses Y en ocasiones Te ayudan a que decretes Cuando los decretos Salen de la boca de Dios Nosotros no podemos Ni debemos Andar haciendo decretos Y confesiones Que obliguen a Dios A que cumpla Con nuestras palabras Esto es algo Completamente Volteado A lo que la voluntad De Dios Nos enseña En su palabra Nosotros estamos aquí Para hacer precisamente Lo que el Señor Nos dice Venga a tu reino Y hágase tu voluntad No mi voluntad No mis decretos No mis confesiones Capítulo 10 Del libro de Romanos El versículo 9 Dice Que si confiesas Con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios Le levantó A los muertos Será salvo Y el 10 Dice Porque con la boca Se confiesa Para salvación Y con el corazón Se cree para justicia Y estas doctrinas Malignas Desafortunadamente Propagadas por Hombres Muy famosos Desafortunadamente Han llevado Han llevado a la gente A encontrarse Con frustraciones Muy fuertes En la que cuestionan Por qué murió Por qué se lo llevó Por qué está enfermo Y nosotros Nosotros tenemos que venir A la palabra de Dios A ver Qué es lo que Dios Dice De el sufrimiento Cómo es que Dios Ha creado Todo Para la gloria De su Hijo Jesucristo Y el día de hoy Acabamos de leer La palabra de Dios Llena de verdades Tremendas Si alguien a mí me pregunta Háblame del sufrimiento Lógicamente tengo muchas Oportunidades de hacerlo Porque frecuentemente La gente me dice ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos así? ¿Por qué pasan estas cosas? El día de hoy Yo quiero compartir Con ustedes Y espero Y deseo Yo sé que Aún al final De la predicación Habrá Va a haber Preguntas Va a haber inquietudes De todas maneras Pero quiero que pongas Atención Y que esto que Voy a compartir El día de hoy De su palabra Pueda Llegar a tu corazón Y traer Sobriedad Prudencia Claridad Y espero que Sobre todo Traiga Sabiduría A tu corazón Porque esto es Palabra de Dios Acabamos de leer De esta parte Y el apóstol Pablo Está escribiendo A los creyentes En Roma Creyentes Sumamente Perseguidos Ya algunos De ellos Ya estaban Siendo Asesinados Ya algunos De ellos Estaban Siendo Perseguidos Y la mayoría De ellos Estaban siendo Despreciados Por su familia Pero saben Eran Cristianos Si a ti Si a ti Te han hecho La promesa De que una vez Que tú Conoces al Señor Tú vas A dejar De sufrir Yo te voy A decir Lo que te han Dicho Es una mentira Y si alguien A ti Te ha enseñado Que es que A confesar Y a decretar Te voy a pedir Que reconsideres Este tipo De doctrinas Malignas La palabra No nos enseña A hacer eso Confieses El nombre Del Señor Jesucristo Acabamos de leer Y dice Pablo así Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente Que no este Era un hombre Que ya había Conocido Al Señor Jesucristo Y estaba Hablando De aflicciones Que no el día De hoy Tenemos que Hablar De la prosperidad Y que no Te vas A enfermar Si eso Es lo que Se está Enseñando Entonces Es una Doctrina De demonios El apóstol Pablo Estuvo En la presencia De Dios Vio cosas Que al hombre No les permitió Saber Cosas que El ojo No ha visto Y el oído No ha oído Ni han subido Al corazón Del hombre Y son las Que Dios Tiene preparadas Para los Que le aman Y las ha revelado Por su Espíritu Santo Al hacernos Ver que tiene Una herencia Inmutable Invarcesible Eterna Para nosotros Dice Las aflicciones Del tiempo presente No son Comparables Entonces Cuando Jesús Dijo En el mundo Tendréis aflicción Confiad Yo he vencido Al mundo Estaba en serio Pero por supuesto Que estaba en serio O creen ustedes Que estaba hablando Solamente Para llenar El espacio Él fue el que dijo En el mundo Tendréis aflicción Los que te dicen Pare de sufrir Te están diciendo No le hagas caso A la palabra De Dios No, tú no más Confiesa Tú no más Decreta Y luego Atrevidos Contumaces Como dice Pedro Reprende al diablo Repréndelo Regáñalo Tú no tienes Autoridad para eso Dice Pedro Atrevidos Contumaces No tienen Temor De decir Mal De las potestades Superiores Potestades Está hablando Del diablo Dice Tú no tienes Autoridad Para andar Reprendiendo A nadie A tus hermanos En amor Sí Autoridades espirituales No Por eso le dijo El arcángel Cuando estaban peleando Por el alma De Moisés El Señor Te reprenda El Señor Te reprenda El ángel Que estaba peleando Con él Era de los De la jerarquía De los ángeles De Dios Más altos Y le dijo El Señor Te reprenda A nosotros Se nos da autoridad Para irse afuera Demonios Hay una manifestación De demonios Y tú le ordenas Al endemoniado En el nombre de Jesús Que se salga Y se tiene que salir Pero dice aquí Pablo Que lo que estamos Nosotros viviendo El día de hoy No tiene De ninguna manera Comparación Con la gloria Venidera Estamos todavía Viendo Volcanes Hacer reducción Trenes Descarrilarse Vemos choques Vemos ataques Al corazón Vemos camiones Que se caen En desfiladeros Algunos de ellos Con creyentes Edificios Que se caen Con creyentes Hermanos A los que les da cáncer ¿Lo seguimos viendo? Sigue hasta el día de hoy Las enfermedades Siguen rampantes Los mosquitos Siguen matando gente Los virus Siguen Acabando con las vidas Esto está aquí Sería Sería Inconsciente Sería bárbaro Querer negar La realidad De la vida Que estamos Viviendo Y el Espíritu Y el Espíritu Santo De Dios Por medio De Pablo Nos hace saber Que hay cosas Que Dios Ha decidido Y nosotros Necesitamos saber Que es lo que Dios Ha decidido Para entonces Venir a traer Nuestra voluntad A que se sujete A la voluntad Del Creador Ahora andan Las criaturas Diciéndole Al Creador Que haga Si hablas De irreverencia Esa es una De ellas Nosotros Queremos Por la gracia De Dios Vivir una vida Que le sea Agradable Porque estamos Haciendo Su voluntad Y nos estamos Obligando O queriendo Obligar a Dios A que haga La nuestra Y aquí El Espíritu De Dios Como les digo Dice en el Versículo 19 Porque el anhelo Ardiente De la creación Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios Quiere decir Que un día Los creyentes Van en plenitud A reflejar La gloria Que en el capítulo 17 El Evangelio de Juan Cuando estaba El Señor Jesucristo orando Padre la gloria Que tú me has dado Se las he dado yo a ellos Se va a ver Todavía no Somos Vasos De barro Tenemos Todos Muchas Imperfecciones La iglesia Todavía tiene Manchas Y arrugas La va a presentar El Padre El Señor Jesucristo Al Padre Ese día Una mancha Una iglesia Sin mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Todavía no Por eso en iglesia Hay problemas Divisiones Dificultades Corajes Etcétera Etcétera Por eso es Y dice Pablo Inspirado Por el Espíritu De Dios Dios está Hablando A Pablo Le está Haciendo saber Su voluntad Y Pablo Está escribiendo Diciéndonos Todavía no llega Ese día El día De los hijos De Dios Todavía no llega Está La creación La creación Completa El día de hoy Esos tsunamis Que vemos Esos temblores Que vemos Son manifestación Del deterioro De la tierra Que está deseosa De ser revestida De algo Inmortal Va a ser Revestida Vi Dice El apóstol Juan En el libro De Apocalipsis Descender A la Nueva Jerusalén Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque todas Las cosas Pasaron Y quiero hacer Énfasis En esto Porque Les digo Veo yo El daño De Aseveraciones De cosas Que están Escritas Aquí Que aún No se Cumplen Y luego La gente Que te Motiva A que las Digas No se ha Percatado Que el contexto De la palabra De Dios Te ha dado Promesas Aquí Y te ha dado Promesas Para allá Y todavía No están Todas cumplidas Hay unas Que están Cumplidas Otras No están Cumplidas Las vamos A ver Aunque ya Están Cumplidas Para otros Todas No están Cumplidas ¿Cierto? Si Ya agarran ahí Ya están Todas No están Ok Quédense con eso Ya están Dadas Son nuestras Todas No se Cumplen Dice El versículo 20 Y aquí es donde Quiero que empecemos A ver Lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Ha Dicho De este Mundo En el que tú Y yo Estamos Porque La creación Fue Sujeta A Vanidad La creación Fue Sujeta A Depravación La creación Dios La puso Bajo Una esclavitud Que está Deteriorándose No por su propia Voluntad Sino por Causa Del que la sujetó En esperanza La palabra Vanidad La palabra En griego Matayotes Vacío De verdad Y oportunidad Necesitado De fuerza Y vigor Con una Depravación Y una Fragilidad Dios Sujetó La creación A eso Dios le dijo A Adán Y a Eva Por cuanto Esto han hecho Maldita La tierra Pero ¿Por qué Pasan estas Cosas? Porque hay Una maldición Sobre la tierra Está sujeta Es el Nuevo Testamento Oye Pero Cristo Ya dio su vida En la cruz Ahorita vamos A ver eso Está sujeta Todavía Sigue esto Van a seguir Pasando cosas Estamos todos Dándonos cuenta De que Todo Está deteriorándose De alguna manera ¿Por qué? Porque fue Dios El que la sujetó Fue Dios El que la sujetó Y Una de las cosas Que tenemos Que tener cuidado Precisamente Con todo este tipo De doctrinas Es que No, es que el diablo El diablo Es que anda haciendo mal O sea Entonces quiere decir Que el diablo Tiene una autoridad Superior a la de Dios No, es que esto Es por el hombre Tampoco Es resultado De la desobediencia Del hombre Sí Pero no el hombre Sujetó A todo esto A vanidad Ni el diablo Tampoco puede ¿Sabe por qué? Porque el diablo No puede sujetar Nada Ni hacer nada Sin el permiso De Dios Y muchísimo menos Darle esperanza Imagínense Ahora resulta Que el diablo Da esperanza No te da esperanza No se dedica A ese tipo de cosas El diablo Es diablo Y es maligno Y dice el capítulo 10 del evangelio De Juan Él vino a hurtar A matar y a destruir Y el Señor Jesucristo dice Yo he venido A que tengan vida Y la tengan en abundancia Y la tenemos En el espíritu La tenemos en el alma En nuestra fe En la que estamos Nosotros siendo Transformados A la imagen De Jesús Por medio De situaciones Que Dios Permite Y tiene Bajo su perfecto Control Para eso Para transformarnos A la imagen De su amado Dios Jesucristo Está sujeto Todo esto A su voluntad Y les voy a leer Porque yo creo Que no hay duda Les digo Creo que no hay duda De que tú El día de hoy Ya estás más viejo Que ayer Y te estás Detierrando Aunque no nos guste Les voy a leer De la segunda carta De Corintios El capítulo 4 Versículo 16 Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro Hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Y dice Pablo Así Pues esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un Cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Por tanto Nosotros no desmayamos No desmayamos ¿No desmayamos de qué? ¿Saben de qué no desmayamos? De que estaban siendo Perseguidos Atribulados Atormentados Apedreados Encarcelados Dice Pablo No desmayamos Seguimos nosotros Y les dice a los hermanos Hermanos Estamos sufriendo Pero tengan ustedes Por cierto Lo siguiente Lo que tú Estás viviendo Y estás viendo En tu cuerpo Que se está deteriorando Te debe llevar La fe De que por dentro Tú estás siendo Transformado A la imagen de Jesús Tú estás siendo Renovado Cada día más Por la esperanza Que tienes Por parte de Dios No hay duda de esto Aquí está Tú lo sabes Yo lo sé Pero en ocasiones No queremos No queremos Porque nos resistimos Precisamente A que todo esto Está sujeto A que se acabe La palabra de Dios Dice en el libro De Eclesiastes Ahorita no recuerdo Donde Pero dice que Dios ha puesto La eternidad En el corazón Del hombre Nosotros sabemos Que hay más allá Todos sabemos Que hay más allá La cosa está En que no queremos ¿Por qué? Porque estamos Muy enamorados De todo esto Estamos muy enamorados De todo esto Estamos muy enamorados De nosotros Y por supuesto Con toda la razón Pues ese es el mandato De Dios Estamos amando A nuestros seres queridos Y nos duele Cuando parten Así es Así es Esto es parte De la vida Y necesitamos ver Entonces Que si esto Es parte De la vida Y el Señor Jesucristo Habiendo sido Profetizado Por el profeta Isaías En el capítulo 53 Donde que Él mismo Tomó nuestras Enfermedades Y por su llaga Fuimos sanados ¿Qué onda con eso? Oye pues este Que no tenemos Que andar confesando Esas partes De la escritura ¿Qué no dice También Pedro? Que Él cargó Nuestras enfermedades ¿Qué onda con eso? Quiero que abran Sus Biblias En el capítulo 11 Del libro De Mateo 11 de Mateo Y esto es parte De lo que les digo Que gente Ahorita El día de hoy No quiere nada Con Dios No quiere nada Con Dios Porque les enseñaron Mal Y le creyeron A los famosos Que ahora te dicen Que nada más Confieses las cosas Contrario A lo que el Señor Jesucristo enseñó Ahorita lo vas a ver Capítulo 11 Del Evangelio De Mateo Versículo 4 Y le dice Les dice así A los discípulos Ir Y haced Saber a Juan Las cosas Que oís Y ves Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El Evangelio Y bienaventurado Es el que no haya Tropiezo en mí A ver Si leímos bien Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y los pobres Es anunciado El Evangelio Y bienaventurado El que no Se escandalice De mí La palabra original Es escandalizó De ahí Tomamos La palabra Tropiezo Escándalo ¿Por qué Me voy a escandalizar De Jesús Si está haciendo milagros Hizo milagros Ahí ¿Por qué? Yo voy a pedir que piensen En esto Esto va a ser En este momento Una predicación Interactiva Piensa en esto ¿Tú crees Que Jesús Sanó a todos los ciegos A todos los sordos ¿Crees que levantó A todos los muertos? Eso Fue motivo suficiente Para que el Señor Jesucristo dijera Bienaventurado El que aquel A quien yo no sane Se enoje conmigo Aquel Al que yo no resucite No iba a saber Se escandalice de mí O su familia Hay más o menos tres Personas que resucitó Jesús En su ministerio terrenal Y todos los demás Ya están Muchos salieron De sus tumbas Por supuesto Cuando el vero Del templo Fue abierto Fue roto De arriba abajo Y Expiró el Señor Jesucristo Y muertos Resucitaron ¿Salieron todos? No Y el día de hoy La doctrina De que Puesto que Él llevó Nuestras enfermedades Y cargó Con nuestros dolores Y por su llena Somos sanados La venimos a aplicar Como un dogma Que gente dice ¿Y por qué A mi Dios No me sana? ¿Y por qué A mí me dio esto? ¿Y por qué Me pasó esto? ¿Y por qué Se llevó a mi esposa? ¿O a mi padre? ¿A mi hijo? ¿Por qué? Escandalizados Enojados Molestos Con Dios Porque no hemos entendido Que el Señor Jesucristo Vino aquí A mostrarnos Que había comprado Nuestra redención Que había venido A darnos Una probada De la eternidad Aquí lo acabamos De leer en romanos Lo acabamos de leer En romanos Vino a permitirnos Tener El pago inicial De la eternidad Eso es lo que vino A hacer Jesús Vino a un ministerio De redención Y sí de sanidad Para que sepas Como dice La palabra de Dios Ahí No va a haber Más llanto Ni más tristeza Ni más dolor No habrá Y lo queremos Aplicar A todo aquí Sin importarnos Lo que la palabra De Dios Nos enseña Allá no habrá Más tristeza Ni más llanto Ni más dolor Y nuestras enfermedades Todas ellas Todas ellas Las llevó Jesús Sobre de él En el cielo No va a haber Ni un estornudo Con eso les digo todo Un estornudo No va a haber No va a haber Un escalofrío No va a haber Ay me sentí mareado No va a haber No va a haber No va a haber Nada de eso Vino Jesús A decirnos Que ahí Va a estar Su sacrificio Habiendo consumado Todas las cosas Para su gloria Donde vamos a estar Completitos Todos aquellos Que han sido Nacidos de nuevo Bienaventurado El que en mí No Encuentre tropiezo ¿A cuántas Gentes tú no conoces Que se han apartado De Dios Porque se han molestado Con él Yo conozco Muchas Mucha gente Muy enojada Porque A algún familiar Dios no los ama Tres personas Resucitó Jesús Y se quedaron Muchos Leprosos Muchos ciegos Muchos mudos Muchos Endemoniados Dice Jesús Esto es lo que yo vine a hacer Y les vine a dar una probada Vuelvete allá Romanos 8 Dice el versículo 21 Porque también la creación misma Será libertada de la esclavitud De la corrupción A la libertad gloriosa De los hijos de Dios A mí me gusta La verdad es que a mí me gusta Que reciclen Para que los basureros No se sigan llenando De tanta basura Pero la verdad es que No hace gran cosa La tierra se está Envejeciendo Como un trapo viejo Dice el profeta Isaías Como trapo viejo Se está envejeciendo La tierra Está sujeta A una esclavitud De corrupción ¿Por quién? Por Dios Que vas a cuidar Cuida Cuida, cuida, cuida Lo que puedas Qué buena onda A mí se me hace bien Se me hace inapropiado Que la gente tire papeles Cuando van manejando Que te peguen el chicle En la puerta del carro Para que Bueno, no digo más Para que no tengan ideas Pero O sea Qué bueno Qué buena onda Que seas cuidadoso Con el planeta Si tú eres Eres de las personas Que has caído Que Como dicen Mother Earth Yo espero que la tierra No sea tu mamá No, en serio Está sujeta Está sujeta A la creación A una esclavitud De corrupción Dios fue El que Decretó Él sí decretó esto Él sí lo dijo Y dice Que un día Todo esto Va a ser Libertado De la corrupción En la que estamos Dice el 22 Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Dice Y a una Está Con dolores De parto Hasta ahora O sea Los movimientos Las cosas Que estamos viendo Son todavía Esos dolores De parto Que tiene La creación Completa Este es el Espíritu Santo de Dios Que nos está Diciendo esto Y no sólo Ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Tenemos las primicias Del Espíritu A nosotros A quien ya se nos dio El pago inicial Hermanos Eso es Las primicias Los primeros frutos La redención Del Señor Jesucristo Su perdón Su misericordia Su paz Su presencia Son La probada De lo eterno Esas son las primicias Y en ocasiones Queremos andar Haciendo mención De cosas tan inapropiadas Como que Ya no, no Ya está hecho Y Ya está hecho Pero aún no Todavía no Todavía nos falta tiempo Estas son las primicias Que el Espíritu De Dios Nos ha dado Para que nosotros Conozcamos A este Redentor Que vino a decirnos Yo he cargado Sobre de mí Toda enfermedad Y yo voy a sanar A quien yo quiero Le vamos a pedir Pero por supuesto Que le vamos a pedir Señor sana Haz un milagro Te pedimos tu intervención En la persona Claro que sí Él mismo nos enseñó Dice Que toca Se le va a abrir Al que busca Vaya Al que llama Se le va a abrir Si no tienes Porque no pides Pide dice Se te dará Pide Pide La voluntad de Dios Pide Sí milagros Y si no se hace Señor Tú fuiste el que diste Y tú fuiste el que quitaste Sea tu nombre ¿Qué? Bendito Así dice El libro de Job Con este personaje Al cual Dios nos permite Ver precisamente Allí Dice Lo has rodeado De bienes Dice Lo has rodeado De todo tipo De cuidado Dice Pero toca ahora Lo que le has dado A ver si no La sema contra ti Y le dice Dios Todo lo que tiene Está en tu mano Su vida No la toques Salió Satanás De la presencia De Dios Y fue Y acabó Con todos sus Animales Que tenía Job Miles Y catorce hijos Siete y siete En un día Y a Job Le viene una Sarna maligna De punta a punta En su ser Y salió De su boca Precisamente El decir Tú me has dado Y tú me has quitado Sea tu nombre Bendito Una persona Que entiende La soberanía De Dios Un hombre Justo Recto Temeroso De Dios Dice el capítulo Uno de Job Dice No pecó Con su boca En todo esto Fue la esposa La que le dijo Maldice a Dios Y muérete Y si hablas Como una tonta Le dice Job A ella Una persona Que tiene un entendimiento Correcto De la soberanía De Dios Sabe que Él es el que da Y quita Todo 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 Incluyendo Las enfermedades Pues eso es lo que La palabra de Dios Nos dice Nos dice que Él es El hacedor De todas Estas cosas Vamos a ver En esta parte Que Para muchos Es difícil Es difícil Por el hecho De que Buscamos Atribuir Los males Físicos A las Radiaciones Del microondas A tanto Medicamentos Sí Definitivamente Puede haber Que haya Muchas cosas De estas Pero dice El libro De Éxodo Capítulo 4 Así Les voy a leer Esto Dijo el Señor A Moisés Quien dio la boca Al hombre O quien hizo Al mudo Y al sordo Al que ve Y al ciego No soy yo Dice el Señor Todo Está en sus manos Aunque a nosotros No nos guste Deuteronomio 32 29 Ves Ahora que Yo soy Y no hay Dioses Con D Minúscula Por cierto Si tú escribes Del Dios Todopoderoso Con A D Minúscula Estás escribiendo Totalmente mal Su nombre El nombre De Dios Se escribe Con D Mayúscula Siempre Siempre Sin excepción No hay Dioses Conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay Quien se pueda Librar de mi mano Ah pues que A lo mejor Se murió Porque no éramos Lo suficiente Really No tenías Suficiente fe Si estás En serio Sabes que Dios No tuvimos Suficiente fe Se nos fue Se enfermó Chocó En nosotros No tener Una perspectiva De Este Creador Del cielo Y de la tierra Correcta Nos va a llevar A nuestra Mente carnal Que se revela Contra Dios A poner en tela De juicio Su sabiduría Eso es lo que Nos lleva a hacer Nos lleva A cuestionar Por qué Dios Nos permite Sufrir Por qué Dios Permite que alguien Se enferme Y sufra Una persona Que tiene una Conciencia Entendimiento Voluntad Correcta Hacia Dios Va a ver Como dice el salmista En el salmo 119 Versículo 75 Conozco Señor Que tus juicios Son justos Y conforme a tu Fidelidad Me afligiste A ver, a ver, a ver Dios Yo conozco Tus juicios Que son justos Tú eres justo Dios Tú eres justo Y que conforme A tu fidelidad Eres justo Y eres fiel Y que conforme a esas Características De tu persona Me afligiste Qué impresión Que una persona Pueda de una manera Tan Definida Decir Que el Señor Es El que lo afligió Dice Pablo En la segunda carta De Corintios En el capítulo 1 Versículo 9 Dice Pero tuvimos En nosotros mismos Una sentencia De muerte Imagínense ustedes Saber Que se van A morir Se van a morir Y tuvimos En nosotros Una sentencia De muerte Dice Para que no Confiáramos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita A los muertos Si algo Quieres Hacer Dios En tu vida A la hora De tu dificultad Es precisamente Ayudarte A que confíes En Él Eso es lo que Él quiere Quiere ayudarte A que dejes De confiar En ti No puedes Hacer nada Nada Si no es Por la gracia Y misericordia De Dios Te lo voy a decir Así Tú nos traes Aquí Y el día De hoy El Espíritu Santo Te permite Venir a estar Ante la palabra De Dios Ante la exposición De la palabra De Dios Para que puedas Ubicarte Un poquito En cuanto a Quien es Este Dios Misericordioso Que te creó Él fue el que te creó A ti Todas las neuronas Que te quedan Y que nos quedan Las hizo Dios Todos tus procesos Mentales Te ha permitido Dios tenerlos Tu educación Tus finanzas Tu ropa Tus circunstancias Tu familia Tu nombre Lo tienes Por la gracia de Dios Y cuando De nosotros Sale El poder O querer Cuestionar Al Señor Entonces Estamos Como el barro Que le quiere decir A su Hacedor Porque hace Lo que hace Sigue diciendo Ahí En esta parte De Romanos 8 En el versículo 24 Dice Porque en esperanza En esperanza Fuimos Salvos Pero la esperanza Que se ve Dice Este es Dios Acuérdense Esta es la palabra de Dios No es esperanza Porque Lo que alguno ve A que esperarlo O sea Tenemos una esperanza Claro que la tenemos Si ahorita Dijéramos Que ya está Todo cumplido Ya no hay enfermedades Ya todo está resuelto Entonces Isaías 53 La segunda carta De Pedro Donde habla Pedro Precisamente Sobre la consumación De la redención Del Señor Jesucristo En las sanidades Y los prodigios Que él compró Por nosotros No sería cierto Dice Pero ¿sabes qué? Hay esperanza Todavía no Porque si ya lo estuvieras Viendo Como te quieren Algunos enseñar Entonces te voy a decir así Ya no es esperanza Ya no tienes tú Nada que estar esperando Porque ya lo estás viendo Por eso son Las mentiras Del calibre Que son Que te dicen Que ya tienes tú Toda la sanidad Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Con paciencia Diciendo Pablo Las aflicciones Del tiempo presente Tengo yo Que esperar Con paciencia Así es Tú tienes que esperar En medio de la situación Que el día de hoy Tú estás viviendo Con paciencia Y tienes que entonces Voltear a ver La situación Con la que tú estás Batallando Sea una enfermedad O sea una situación Que como te digo Está totalmente Fuera de tu control Con paciencia No quiero dejar De mencionar Y aquí pongan Mucha atención Por favor Mucha atención Está llena La palabra de Dios De cosas Que tenemos que hacer Y cosas que no Tenemos que hacer Si tú Por tu desobediencia Por tu rebelión Por tu pecado Ok Estás sufriendo El día de hoy Te quiero pedir Por favor Que no se te ocurra Culpar a Dios No se te ocurra Habla El libro de Proverbios Del joven Que Se hace un rebelde Y ya corta Sus días Sabe Dios Que los va a cortar Por el joven rebelde Que está Violando la palabra De Dios Quiso el Señor Que se muriera No La palabra De Dios Dice que Dios No quiere que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Eso es lo que Él quiere Pero si tú eres Una persona Que vas a estar Siendo agresivo En tu casa Siendo un violador De la ley Tú vas a perder Tu familia Te van a meter A la cárcel Si estás violando La ley Si tú eres una persona Que estás haciendo Un abuso De alcohol Y de tabaco Tú vas O de drogas De cualquiera que sea Tú vas a pagar La consecuencia De tu Actitud hacia Dios Tú la vas a pagar Él te dice Dice Vuestro templo Es un templo El Espíritu de Dios Tenemos que cuidar Por eso dice Romanos 12 Como lo hemos estado estudiando Dice que nos entreguemos Todo nuestro ser Como un sacrificio Vivo, santo, agradable Dios Que es nuestro culto Racional A ver pastor Espera, espera, espera Pero entonces ¿Qué onda pues Con La fe? Si nos han enseñado Que La fe O sea Tenemos que ser Gente de fe No, somos gente de fe Estamos creyendo Y confesando Que el nombre Del Señor Jesucristo Es El Señor El Rey de Reyes Y nosotros estamos Completamente Convencidos Por su Espíritu Santo De que nos habremos De someter a Él Para hacer su voluntad Y servirlo Por medio de la fe Si cantamos aquí Cantamos por fe Si servimos Servimos por fe Si damos Damos por fe Pero que no entonces La fe nos va a librar A nosotros De los problemas No, aquí dice Perfectamente Los hijos de Dios Aguardan La venida gloriosa De Jesucristo Mientras tanto Vivirás En paciencia Sabiendo que De la boca de Dios Han salido Todas estas cosas Tenemos Tenemos un capítulo Que lo hemos De alguna manera Muchos Tomado Como el capítulo De los héroes De la fe Y ahí hay gente De fe Hay gente Que nosotros decimos Ahí no Ahí están los héroes De la fe Voy a pedir que abran Suscríbete El capítulo 11 De Hebreos Por favor Hebreos 11 Y nos gusta Nos gusta Hacer Mención De la primera Parte De Hebreos 11 Donde Es cierto Esta es la palabra De Dios Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ahí Alcanzaron Un buen testimonio Los antiguos Y luego Vemos ahí Que por la fe Pues entendemos Que todo esto Fue hecho Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Y nos va dando ahí Una lista De cosas Muy tremendas De cosas Que hicieron Estos hombres Ven el versículo 13 Dice Conforme la fe Murieron Todos estos Sin haber Recibido Lo prometido A ver, a ver, a ver Si eran de fe Porque no recibieron Lo prometido Que no, si tienes fe Entonces no recibes No recibieron Lo prometido ¿Quién es el que Lo está diciendo? Lo está diciendo El Espíritu de Dios No recibieron Lo que se les había prometido Ahorita vas a ver Por qué Sino Mirándolo De lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque lo que Esto dicen Claramente Era entender Que buscan Una patria Pues si hubiesen Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo De volver Pero anhelaban Una mejor Esto es Celestial Fíjense la razón Por la cual Dios no se avergüenza De llamarles Dice Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado Una ciudad Esta gente De fe Que a pesar De que no Recibió Lo prometido Siguió Creyendo En él Y el día De hoy No te dan Lo que estás Pidiendo Y te enojas Con él No te hace El milagro Que le estás Pidiendo Y te molestas Con Dios Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció Isaac Y el que había Recibido las promesas Ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac Te será llamada Descendencia Pensando que Dios Es poderoso Para levantar Aún de entre Los muertos De donde De donde En sentido figurado También le volvió A recibir Vemos ahí La lista De estos Tremendos Vea el versículo 23 Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Por sus padres Por tres meses Y porque le vieron Niño hermoso Y no temieron El decreto Del rey Se fijan Los decretos De donde vienen De los reyes Las autoridades Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía Puesta De David Así como de Samuel Los profetas Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En las batallas Se hicieron fuertes en las batallas Pusieron en fuego Ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron A sus muertos Mediante la resurrección Más otros Eso es lo que no nos gusta Más otros Si hay sanidad Y hay bendición Y hay gracia Y hay cuidado Y vemos milagros Sí Más otros Eso es lo que no nos gusta Más otros ¿Qué hay de estos Más otros? Dice el versículo 36 Otros experimentaron Vituperios Y azotes Bueno, vamos a leer No, ahí dice Vituperios y azotes Y ya más de esto Prisiones Cárceles Fueron apedreados Acerrados en inglés Dice así Cortados a la mitad Con un serrucho Eso es lo que dice Acerrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles Y de ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo No era digno Errando Errando Por los desiertos Por los mortes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Estos son los hombres De fe Las mujeres De fe Que en la vida Les fue muy mal Eso son Por la fe No más que esto No se lee Eso no lo confieses Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Ah caray No lo recibieron O sea Los mataron Los persiguieron Los encarcelaron Los apegaron No recibieron Pero si eran de fe Entonces ¿Qué está pasando Dios contigo? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Y qué les pasó a ellos? Ahí está la respuesta Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Dios en su misericordia Tiene el premio Que a ti te espera Junto con ellos Y lo vamos a ver Juntos Consumado Al final de los tiempos ¿Y qué pasa entonces Si yo tengo fe? Yo tengo fe Y me va mal En la vida Devuélvete a Romanos 8 Romanos 8 Nosotros a la hora De la dificultad Vamos a ver Del versículo 26 Hasta el 28 Y voy a empezar A cerrar No sabemos en ocasiones Cómo pedir No sabemos Qué pedir Sin embargo Dios en soberanía En medio De las dificultades Que están aquí Claramente escritas Claramente explicadas Donde te dice Dios Por las cosas Que puedes pasar No que tienes O que vas Puedes pasar Dice Dios Dios te ha provisto Con su Espíritu Santo Y de la misma manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Ahí en la cama Ahí en la prisión Se injustamente Te metieron Y aún Cuando no es injustamente Y ahí te conviertes Ahí el Espíritu Santo En medio de esa situación Dificultosa En la que no sabes Qué hacer Está el Espíritu De Dios Diciendo Que el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Porque qué hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Hermanos No lo sabemos Ahora que Murió Carlos Decía gente Yo esperaba Que Dios lo sanara Yo también Y yo sigo orando Por las personas Que están enfermas De cáncer Pidiéndole Dios Un milagro Yo pido eso Yo pido Señor Yo te quiero pedir En el nombre de Jesús Que hagas un milagro En este hermano En esta hermana Porque tu palabra Me dice Que pida Muy probablemente Señor Yo no estoy pidiendo De la manera correcta Pero sé que tu Espíritu Santo En mí En momentos de desesperación Lo va a hacer De una manera perfecta Que hemos de pedir Como conviene No sabemos No sabemos Pero su Espíritu Que intercede Por nosotros Con ese dolor Con ese clamor Con esas palabras Que en ocasiones No hacen mucho sentido Estará intercediendo Adentro de ti Pidiéndole al Padre Lo que va a ser Su perfecta Voluntad Para su gloria Y para tu bien Más el que escudriña Los corazones Sabe cuál es la intención Del Espíritu Dios Que ve A su Espíritu Santo En nosotros Intercediendo Sabe perfectamente Que es lo que está pasando Porque conforme A la voluntad De Dios Intercede Por los santos Por los creyentes ¿Se fijaron? La voluntad De Dios ¿Se fijaron? Conforme A la voluntad De Dios Intercede Por ti Porque Por difícil Que todo esto Que estás viviendo El día de hoy Y que vemos Las tragedias Vemos todo lo que sucede Para el creyente Fíjate bien Lo que te estoy diciendo Tú eres una persona Que has respondido A la gracia de Dios Te he hablado Tú has reconocido Al Señor Jesucristo Como tu Salvador Le dice Señor Jesús Yo vengo a rendirte En mi vida Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Y a partir de este día Yo voy a vivir Para hacer tu voluntad Porque yo no sabía Estas cosas Yo no sabía Que tú habías venido A darme a probar Con tu Espíritu Santo Como dice Romano 5.5 Dios ha derramado Su amor en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Yo no sabía Estas cosas Señor Pero ahora te rindo Mi vida Para esos Para esos Que han Renunciado A su vida Pecaminosa Que se han arrepentido Para esos Es el siguiente Y último versículo De Romanos 8.28 Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Les ayudan a bien Esto es Conforme A su propósito Son llamados Tú has sido llamado Y te encuentras Tal vez en medio De situaciones difíciles Pero Dios Te ha permitido Estar rodeado De ellas Para que tú Al verlas Y vivirlas Estés tú Siendo edificado Por el poder De su Espíritu Santo Que está en ti Que te ayuda A confiar En la gracia Incomprensible De Dios Que va a dar Conforme a su voluntad Para su gloria Y para tu bien Pero si tú no eres De los que aman a Dios Y te preguntas ¿Por qué me van Así en la vida De mal? Esta respuesta Seguramente tú No estás amando a Dios A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Una enfermedad Como un cáncer? Sí Sí Me preguntan Creyentes Y no creyentes ¿Por qué? ¿Por qué Tanto sufrimiento? Por esto Dios está llevando A cabo Sus propósitos En este cuerpo mortal Que llega Ese momento En el que A la hora de ver Un mundo Que el Señor te dice No lo ames No te ames A ti mismo Si tú no tomas Tu cruz Y me sigues Y si tú amas Más a tu papá Y a tu mamá Y a tus hermanos Y tu tierra Y tu trabajo Y tu dinero Más que a mí Tú no eres digno de mí Si no te aborreces A ti mismo En la comparación Del amor Que tenemos que tener Por Dios Pues es el que nos da Todas las cosas Entonces tú no puedes Ser mi discípulo No puedes Me tienes que amar a mí Y al amarme a mí Y al tener la perspectiva De que Dios Es soberano Y es perfecto Y su voluntad Es buena Y es agradable Y que todo lo que Está pasando en tu vida Va a estar obrando Para tu bien Y para su gloria El día que tú Llegas a su presencia Todo este mugrero Toda la basura Y tú veas Y tú veas La gloria eterna La gloria de Dios Vas a estar Atónito Por toda la eternidad Siendo esas cosas Que Dios permitió En mi vida Yo no puedo comparar Yo no puedo comparar Nada del sufrimiento Pasado Con esta gloria Que Dios me está Permitiendo tener El día de hoy Con un cuerpo Resucitado Transformado Por su poder ¿Vas a estar tú ahí? ¿Estás tú deseoso? ¿Estás tú deseoso De ver la gloria de Dios A pesar de las situaciones Que te rodean El día de hoy? ¿O encontrarás Algún escándalo En Dios Porque a ti No te ha sanado? Empezamos esta alabanza Hermanos Pidiéndole a Dios Que abría nuestros ojos Y yo tengo que cerrar Diciéndoles No dejen de pedirle a Dios Que les abra sus ojos Me toca muy frecuentemente Ver gente sufriendo Cosas muy intensas Y tengo que recurrir A la palabra de Dios Y decirle El sufrimiento Del tiempo presente No es comparable Con la gloria eterna Les voy a pedir Que inclinen sus rostros Por favor Eterno y poderoso Señor Creador del cielo Y de la tierra Hoy venimos Ante tu presencia Una vez más Pero el día de hoy Señor Con una mayor gratitud Por tu incomprensible Misericordia y cuidado En el que En el que Aun cuando las cosas No son Como las queremos Señor Como las soñamos Sabemos que En tu misericordia Tú has Orquestado la vida De tal manera Que en ella Nos habremos de topar Para que al ser transformados En el que no Que así lo has establecido tú Señor Queremos darte gracias Señor Jesús Y Espíritu Santo Yo te pido que nos bendigas Que nos lleves con bendición a todos Que cada casa Señor Tengamos una perspectiva de lo eterno Diferente Para vivir con esa esperanza Viva Con los ojos puestos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe Recibe todo esto Padre y lo recibimos nosotros también Tu paz y tu bendición En el nombre de Jesús Amén